Másiza y UPM mostraron que trabajando con la comunidad se pueden crear grandes oportunidades y crear mucho valor. Se puede pensar en el valor compartido y que es factible llevarlo a cabo, que no es una utopía. Como compañías, en su contexto, pueden mirar las cosas de conservación y compartir valor con las comunidades. Lo que me ha inspirado el más es ver cómo un grupo de personas, de los gobiernos, corporaciones y de los NGOs, han venido a ver examples de cómo crear valor compartido fuera de las fronteras de los corporaciones que hemos estado trabajando con, Másiza y UPM. La concepto de valor compartido y también la importancia de aprendizaje. Se construyeron puentes, puentes que necesitamos tantos para lograr un desarrollo sostenible, en donde se encuentren numerosos intereses de la sociedad. No importa cuánto uno haya discutido sobre cómo hacer las cosas, cuando hay grupos como estos, siempre hay preguntas difíciles que los motivan para seguir profundizando y mejorando. Incluso, despite large gaps, en términos de la información sobre la base de los problemas ambientales y social, las compañías tienen una voluntad y una abertura para probar cosas, para hacer un cambio y crear valor compartido con sus vecinos. Mostraron que es posible juntar conservación de la naturaleza con plantaciones florectales. Se puede lograr conservar pastizales en una estructura alta, alojando la fauna que en más problemas de conservación está, cosa que es más difícil de hacer en ganadería. La conservación de los pastizales es un desafío muy importante y creo que después de esta semana queda bastante claro que es muy necesario el trabajo en conjunto para poder encarar ese tipo de desafíos. Ahora tienen que asumir el desafío de convencer a otros usuarios del paisaje, agricultura, ganadería, para que trabajemos más integradamente en lo que es la conectividad de los paisajes, en los corredores biológicos y en otros temas de conservación. Hacer un negocio rentable y tratar de conservar esta hermosa naturaleza es una tarea que le agradezco muchísimo a todos ustedes. Gracias como ciudadanos de este país. Gracias.